Música Estamos muy contentos, para nosotros es un orgullo poder hoy hacer la presentación de este libro, nada más ni nada menos que la historia de la constitución de la provincia de San Luis. Ustedes saben que la constitución es la madre de todas las leyes y acá se sancionan todas las leyes, así que la verdad que estamos muy felices de dar comienzo a esta tarea en conjunto que vamos a hacer, todo el Palacio Legislativo, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados, con la Secretaría de Cultura, trabajar con la doctora Silvia Rapizarda es un placer, entendió lo que queríamos abrir las puertas de la legislatura para toda la comunidad, hoy lo hacemos a través de YouTube también y de esta pequeña reunión donde tenemos varios invitados, pero la idea es hacerlo mucho más grande y que la gente participe, que la comunidad vea todo lo que se hace en la legislatura. Este libro es producto de una investigación de muchos años, de estudiar la historia constitucional de San Luis, la historia de las instituciones, los personajes que fueron formando la provincia, de sus orígenes de 1820 hasta la actualidad, y en ese proceso surgió la necesidad de contar con los textos constitucionales de la provincia, que estaban de alguna manera desperdigados en distintas instituciones, como el archivo histórico, en la legislatura, en distintos lugares, y ahí es cuando surge la idea de compilarlo, justamente para que estén compendiados en un solo lugar y que sea un material de acceso y de consulta, no solo para nosotros que estamos investigando esos temas puntualmente, sino también para toda la sociedad en general. Estamos muy contentos de poder volver a presentarlo esta vez en el Palacio Legislativo, en una acción conjunta que realizamos en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, agradecidos a la Presidenta de la Cámara de Diputados de abrir estos espacios donde se puedan realizar hechos culturales, y muy contentos de presentar este libro, Historia Constitucional, en este lugar, el Palacio Legislativo, que es tan importante para la vida institucional de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!